Sin duda alguna, Angela es uno de los personajes más queridos y al mismo tiempo más odiados en The Office, pues a pesar de que la serie trató de darle un arco de redención, mucha gente sigue pensando que obtuvo más de lo que merecía, y aunque dentro de la ficción y con el enfoque cómico que le dan al personaje, muchos llegamos a encariñarnos, es cierto que si analizamos sus acciones objetivamente y dejando de lado ese fanatismo, no queda tan bien parada. El día de hoy repasaremos el desarrollo del personaje a lo largo del show y veremos si es verdad que no merecía ser feliz al final, así que sé bienvenido y vamos a empezar. Durante la primera temporada, Angela no toma tanto protagonismo, pero con pocos minutos logra establecerse como una persona antipática, por ejemplo en el episodio 4, The Alliance, cuando vemos por primera vez al comité de planeación de fiestas, en donde se establece esa rivalidad que tiene con Phyllis, pues primero le lanza un comentario pasivo o agresivo cuando le dice que el color verde es para Mujerzuelas, claramente haciendo referencia al color del suéter que lleva Phyllis en ese momento, y después, cuando Michael comienza a criticar las decoraciones, Angela le echa la culpa por la elección de color. Durante los suffix Olympics de la segunda temporada, es la única persona que no participa, pues le parecen una tontería, y cuando Pam, tratando de ser amigable, se acerca a ella y le hace pláticas respecto al tema, termina lanzándole otro de sus característicos comentarios pasivo-agresivos, pues saca a relucir esa relación tan cercana entre ella y Jim, como si le estuviera acusando de algo, pues claramente, sabe que Pam está comprometida con Roy. También es durante estos episodios, que nos enteramos de que es una fanática religiosa, lo que explica bastante bien, ese pensamiento tan conservador que tiene. Aunque algo raro que me gustaría señalar, es que participa en la fiesta de Halloween activamente, a pesar de que es una celebración que está bastante peleada con sus creencias, sobre todo por su fanatismo. Aunque más adelante, nos damos cuenta de que su participación en las fiestas, se da más para sentir ese poder, que porque realmente le interesa lo que se festeja, así que podemos asumir que en esta segunda temporada es igual, pero definitivamente, lo más destacable en este momento, es su relación con Dwight, pues se establece desde aquí, y aunque después en la serie, sus personalidades se vayan distanciando, pues Dwight comienza a volverse más raro, cuando comienzan a salir, son bastante parecidos. Personas muy recatadas, que ponen las reglas por encima de todo, y que creen que son mejores que los demás, porque ante su perspectiva, son los dueños de la moral. Y otro dato curioso que tiene gran relevancia entre los fans, es que en un episodio de esta misma temporada, Angela parece sentir cierto tipo de atracción hacia Roy, pues cuando Phyllis le pregunta sobre a quién escogería entre él y Jim, Angela opta por el prometido de Pam. En la tercera temporada, cuando descubre que Oscar es gay, no se moleste en esconder su homofobia, incluso es de esas personas que tienen la mentalidad de que una persona homosexual puede cambiar y volverse heterosexual a voluntad, sí, como esos que hacen terapias de conversión. Es ella quien le implanta a Dwight la idea de apuñalar a Michael por la espalda e ir con Jan para pedirle que le dé su puesto, y se nota esa hambre de poder cuando este le dice que cuando él sea el mandamás, ella podrá hacerse cargo de las mujeres. Y al final de ese episodio, cuando Michael perdona a Dwight y ambos terminan viendo una película juntos, vemos ese coraje dentro de ella. En Ben y Hannah Christmas se hace más claro lo que mencionamos anteriormente, pues trata de imponer su voluntad, haciendo que Karen y Pam se vayan por su lado para hacer su propia fiesta, la cual es notoriamente más exitosa, lo que la hace enfurecer, aunque no todo es malo, pues es durante estos mismos episodios que podemos ver destellos de bondad en ella. Como cuando invita a Oscar a ser parte del comité de planeación de fiestas, como una forma de disculparse por haberlo rechazado antes cuando se enteró de que era gay. Se nota que no es solo un gesto superficial, sino que realmente se siente arrepentida. Y también cuando invita a Pam a tomar café, y entablan un vínculo cuando le pide consejos sobre su relación con Dwight. Claro, todo escondido bajo la primicia de que es la historia de una amiga. Aunque para mí, lo más destacable ocurre durante el arco de la renuncia de Dwight, pues al inicio, este llega tarde por su culpa, ya que ella tuvo un error y este la salvó conduciendo hasta New York para entregar unos documentos. Y con un poco de trabajo mental de Andy, este pequeño error se convierte en la desgracia de Dwight, pues al no poder confesar la razón de su tardanza, porque Angela no quiere que su relación sea pública, termina renunciando. Aquí la vemos como una egoísta porque no solo fue ella la causante de que Dwight llegara tarde, lo que le ocasionó problemas, sino porque no hizo nada para evitar que este renunciara, cuando solo tenía que confesarle a Michael la razón de todo. Sin embargo, logra redimirse cuando se traga el orgullo y le dice a este la verdad, haciéndolo ir por Dwight. Y por suerte para ella, Michael es tan tonto que no se da cuenta de que todo fue porque ellos tenían una relación. Aunque en el final de temporada, vemos que sigue teniendo su lado oscuro, pues cuando Dwight se queda como manager temporal, pensando que Michael obtendrá el empleo en el corporativo, le dice que podrá despedir a quien ella quiera. Y no duda en mencionar que será Kelly Kapoor quien sufrirá dicho destino. Ese odio hacia Kelly nace durante la fiesta de navidad, cuando esta besa a Dwight, una relación de la que poco se habla, pues antes, este había mencionado que una de las razas a las que se encontraba atraído era la India. Aunque este pequeño beso fue lo más lejos que llegaron, pues nunca hubo nada más. Pero para Angela, esto bastó para odiarla para siempre. Su lado más humano hasta este momento lo vemos durante la temporada 4, cuando Dwight asesina a Sprinkles, su gato, y ella toma la decisión de terminar con él. Pues aunque para Dwight, quien tiene poco valor por la vida de los animales y los ve como simples objetos, era un simple gato enfermo que se podía reemplazar con uno nuevo, ella lo veía como parte de su familia. Y le afectó tanto que el hombre a quien quería le quitara la vida, que su pena fue más grande que sus sentimientos hacia él, y decidió dejarlo. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con esta decisión, pues matar a Sprinkles me parece de las cosas más bajas que hizo Dwight, algo digno de un psicópata. Y aunque Angela queda como la mala al terminarlo y comenzar a salir con Andy, para mí merece incluso más castigo. Sin embargo, nuevamente hace de las suyas, pues comienza a engañar a Andy con Dwight, y dejando de lado que durante toda su relación lo trató mal, usarlo para darle celos y permitirle llegar incluso a comprometerse con ella mientras a escondidas tenía encuentros con Dwight, fue una completa bajeza. Y algo que nos demuestra que su supuesta superioridad moral, dictada por su fanatismo religioso no era real, solo eran apariencias. Incluso, se siente bien cuando estos dos se pelean por ella, aunque al final, ambos terminan dándose cuenta de que fueron utilizados y hacen las paces, dejándola sola. Tiempo después, ella y Dwight deciden tener un hijo, pero solamente para crear descendencia, no como producto de una relación amorosa. Algo un poco raro, pero que funciona bastante bien dentro de sus mentes. Sin embargo, se nota el interés de ella por regresar con él, pero este no parece tener ganas de ello, pues ahora está saliendo con Isabel, la amiga de Pam, lo que la hace enfurecer y decide entablar acciones legales en su contra por incumplimiento de su contrato. Al final, llegan a un acuerdo en el que ambos tendrán varios encuentros íntimos para cumplir lo establecido en el documento, pues la intención es procrear. En este mismo espacio temporal, conoce al senador Robert Lipton, con quien inicia una relación, y al ser un hombre con cierto poder, esta nuevamente regresa a esa personalidad creída solo por ser su pareja, se siente la primera dama del país. Con él se casa y tienen a su primer hijo, Philip. Bueno, por lo menos eso creemos en este momento, y parece que finalmente logró formar una familia feliz, pero nada más lejos de la realidad, pues su matrimonio no es más que una tapadera para cuidar la imagen de Lipton con intenciones políticas, ya que en realidad él es gay. Cuando descubre que Oscar y su esposo tienen una aventura, contrata a una persona para matar a su compañero, pero Dwight logra convencerla de no hacerlo y solamente hacer que le rompan la rodilla, a pesar de que en ese momento él no sabe que el objetivo es Oscar. Como hemos dicho, la serie lo aborda desde la comedia, pero si lo pensamos objetivamente, esta puede ser la decisión más grave que tomó. Estaba dispuesta a pagar para que mataran a alguien solo porque este había estado con su esposo, a pesar de que como Dwight le dice, fueron ellos dos los primeros en romper sus votos patrimoniales al tener encuentros íntimos cuando ella ya estaba casada. Un tiempo después, el senador revela sus preferencias públicamente y termina con ella, lo que la deja en una situación financiera bastante mala, pues ahora tiene un hijo a quien mantener con su empleo de contadora en Dondermiflin, por lo que se muda a un pequeño departamento en donde vive con Philip y con sus gatos, e incluso se le ve robando suministros de la oficina para llevarlos a su hogar. Toda esta situación la llevan a una decadencia que tiene su punto más alto cuando el condado se lleva a sus gatos por incumplimiento de la regla de su nuevo edificio, incluso cayendo en el alcoholismo. Durante estos episodios, adopta una personalidad bastante parecida a la de Meredith y termina siendo echada de su nuevo hogar, posiblemente porque no lo mantenía de la mejor manera, por lo que Oscar decide darle asilo, en parte por la culpa y en parte por su amistad, y también en ese momento, admite que sigue enamorada de Dwight. Justo antes de proponerle matrimonio a Esther, Dwight pasa tiempo con Philip, pues Angela debe llevarlo al trabajo y sospecha que puede ser su hijo, por lo que le dice a ella que de ser así, Philip merece vivir en una granja y recibir su parte de la herencia a Ruth, y ella como su madre también tendría su recompensa, pues se casarían y podría vivir también con él. Pero Angela le dice que no es su hijo, pues no quiere que este le proponga matrimonio solo por obligación, por lo que Dwight se ve decepcionado y parece que todo termina ahí. Sin embargo, este la sigue y le propone matrimonio, le dice que la ama y que no le importa que no sea el padre de su hijo, que está dispuesto a criarlo como suyo si eso significa que puede estar con ella, y ahí, finalmente, luego de comprometerse en matrimonio, le confiesa la verdad, pues Philip siempre fue hijo de Dwight. Al final, la serie concluye con su boda, y vemos que ambos tuvieron un desenlace feliz, a pesar de que muchos piensan que por lo menos para ella no era merecido. Personalmente, no me parece injusto, pues es cierto que al inicio, e incluso rumbo al final de la serie, Angela mostró muchas actitudes dignas de una mala persona, pero también aprendió muchas cosas en el camino, lo que le permitió librarse de muchos de sus prejuicios y aprender a aceptar a los demás. Algo de lo que mejor lo ilustra fue su amistad con Oscar, a quien al inicio despreciaba por sus preferencias, y quien terminó convirtiéndose posiblemente en su mejor amigo dentro de la oficina. La Angela que conocemos al inicio posiblemente viene de una educación bastante conservadora, y como cualquier persona, las creencias que traemos de casa son para nosotros la verdad absoluta, y es hasta que empezamos a relacionarnos con los demás y a conocer diferentes puntos de vista, y distintas maneras de ver el mundo, que vamos creando un pensamiento propio, y creo que eso es lo que pasó con ella. Y aunque como mencionamos, hizo cosas bastante extremas, como considerar el que le quitaran la vida a otra persona por venganza, nunca realmente llegó a ejecutarlo, por lo que no sabemos si llegado el momento habría seguido adelante, así que para mí, el final que obtuvo no fue injusto. Dime tú qué opinas sobre ella, y también dime qué otro personaje de la serie te gustaría que abordáramos en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, de mi parte es todo, por ahora yo me voy, y te veo en el siguiente.